Bienvenidos nuevamente a mis FrikiX, espero se encuentren super bien, yo me encuentro excelente y mega mega emocionado porque hoy en este video voy a realizar el unboxing de Pokémon Let's Go Pikachu y así comenzamos como siempre nos vamos a ayudar de la herramienta de la hojilla y vamos a comenzar por acá abajo teniendo mucho cuidado para conservar lo que es la bolsita plástica con la finalidad de no rayar la caja aquí por qué parte, hasta todavía al otro lado todo el que se llame videojugador hoy en día tenga 20 años o más tuvo que haber jugado algún juego de Pokémon ya sea la versión azul, roja, la cristal, la dorada, la plateada o esta amarilla si no, amigos míos no se pueden hacer llamar videojugadores y menos de la vieja escuela está casi listo ok, está saliendo antes de continuar vamos a ver la parte de atrás de la caja para que puedan ver bien con la luz tiene conexión con Pokémon Go del celular tiene nuevas formas de capturar con el control de movimiento de los Joy-Cons además de juegos de interacción como pueden ver acá con los Pokémon dice que se puede jugar de uno a dos jugadores con los Joy-Cons de lado y bueno, ahora sí llegó el momento mucho cuidado aquí viene, aquí viene aquí viene y aquí podemos ver el contenido de la caja de Pokémon Let's Go Pikachu si ven bien es todo el mapa de la región de Kanto bastante, bastante detallado una de las cajas más bonitas o mejor hechas que he visto en la Switch con la ubicación de algunos de los Pokémon y acá está el cartucho y como siempre, como nos tienen acostumbrados bastante pequeño, bastante compacto acá está Pokémon Let's Go Pikachu cualquier duda o si quieren saber más acerca del juego quieren que grabe gameplay déjenlo en la caja de comentarios muchas gracias por ver el video compartanlo recuerden los que no se han suscrito suscríbanse al canal y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!